El periodista Alfredo Cabrera y la comunicadora Estefany Martínez manifestaron su total rechazo a los atropellos de los que han sido víctimas, los jóvenes Mikey Lara y Eddie Concepción, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Filial Peravia, por parte de agentes de la Policía Nacional, conforme denunciaron hoy ante este gremio y la opinión pública. En ese sentido, Cabrera afirmó que acciones como estas ya se han vuelto repetitivas en esta provincia. Había pasado con la gestión anterior del general Brown, pero en la gestión del general Alberto Ten esto ha cogido unos ribetes intolerables. La Policía Nacional en las calles de Baní se ha convertido en un azote contra las libertades públicas, contra las libertades civiles y es responsabilidad exclusiva del general Alberto Ten. Hizo un llamado a las autoridades competentes para que pongan un freno a la situación, la que consideró se ha salido de control. Yo creo que el senador de la República, Wilton Guerrero, quien hasta ahora ha sido el gran sostén del general Alberto Ten, debe conversar con el general Alberto Ten y decirle al general Alberto Ten que Baní es un pueblo tranquilo, que Baní es un pueblo que le gusta la tranquilidad, que le gusta estar en paz y que los agentes policiales a la orden del general Ten lo que están es atropellando a la ciudadanía y la seccional Perabio Coázoa del Colegio de Periodistas le dice al general Ten que ponga un alto ya a esta situación de atropello que está encabezando en Baní la policía. Por su parte, Stephanie Martínez demandó una respuesta de parte de las autoridades policiales en torno a esta situación. Queremos manifestarle a la Policía Nacional que estamos demandando de esta institución una respuesta a este tipo de conducta en contra de ciudadanos que lo único que hacen es trabajar sobre la base de la honestidad y que son miembros de este sector tan importante de la sociedad como es el sector comunicacional. Pero no solamente estamos deplorando estos atropellos en contra de nuestros miembros, estamos haciendo una manifestación de rechazo general porque entendemos que todo ciudadano, no importa el oficio en el que se desenvuelva, merece respeto por parte de la Policía Nacional.